¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación a este grupo de trabajo de la Comisión. Parece que vamos a una recuperación en nube asimétrica, lo recordaba ayer la ministra de Economía, y una recuperación en nube asimétrica simplemente es una recuperación en dos etapas, una recuperación en dos fases. Una primera etapa, una primera fase, es la etapa de reactivación. La reactivación significa que todas aquellas empresas que han sobrevivido a este parón económico derivado de la hibernación de la economía por el estado de alarma, las que han sobrevivido conforme vamos desescalando, conforme vamos normalizando la situación, se ponen de nuevo en funcionamiento y, evidentemente, cuando se ponen en funcionamiento vuelven a producir y vuelven a generar empleo. Por eso, los próximos meses serán probablemente meses de crecimiento económico elevado y de creación de empleo también sustantiva. La segunda etapa, la etapa que sucede a la de reactivación, podríamos llamarla etapa de reestructuración o, atendiendo al nombre de esta comisión, de reconstrucción. Es la etapa en la que parte de las empresas, parte del tejido empresarial español, que no ha sido capaz de sobrevivir a la crisis económica, tiene que reinventarse, tiene que reconstruirse, tiene que reestructurarse. En particular, habrá dos tipos de empresas que no habrán sido capaces de sobrevivir a estos últimos meses. Por un lado, las empresas que, aunque tengan un buen modelo de negocio, es decir, empresas que, si se pudiesen poner en marcha, serían rentables en la nueva normalidad, se han descapitalizado y, sin capital, no puedes volver a arrancar, no puedes pagar las nóminas, no puedes adelantar el pago a proveedores, no tienes margen para absorber pérdidas, es decir, quiebras y desapareces. Y luego tenemos las empresas que, aun cuando tuvieran capital, no van a volver a abrir o van a abrir durante poco tiempo porque los patrones de demanda durante los próximos meses y años hayan cambiado. Esta crisis nos habrá modificado, muy probablemente, los hábitos sociales y, por tanto, habrá empresas, pensemos en las aerolíneas, tal vez lo veremos, pensemos en las aerolíneas que perderán parte de su demanda, de su clientela y, por tanto, tendrán que cambiar su forma de actuar, su forma de organizarse. Con lo cual, la reestructuración es el periodo en el que esa parte del tejido productivo que o ha muerto porque se ha descapitalizado o ha muerto porque ha perdido la demanda, tiene que reinventarse, tiene que reconstruirse. ¿Y cómo podemos acelerar esa reconstrucción, esa reestructuración? Bueno, la palabra clave es inversión. Necesitamos inversión masiva. ¿Inversión para qué? Inversión para recapitalizar las empresas que tengan buenos modelos de negocio pero que estén sin capital e inversión para crear nuevas empresas que sustituyan a aquellas que hayan perdido su demanda y que ya no puedan desarrollar su modelo de negocio. La inversión es hija de dos elementos. Primero, de las oportunidades de inversión. Si no hay oportunidades de inversión, evidentemente no se va a invertir, no va a haber ánimo de invertir, no va a haber voluntad de invertir y para que haya más oportunidades de inversión necesitamos muchísima más libertad económica, necesitamos flexibilidad en todos los mercados y previamente ya se ha expuesto de manera, vamos, creo que muy rigurosa y acertada como uno de esos mercados que hay que flexibilizar, que hay que liberalizar es el mercado laboral, pero no solo el mercado laboral, hay que introducir competencia en todos los sectores. Pero no quiero centrar mi exposición en esto. Quiero centrar mi exposición en la otra pata de la inversión, que es el ahorro. Sin ahorro no hay inversión. La inversión viene del ahorro. Por tanto, necesitamos mucho más ahorro familiar o empresarial, interno o externo, pero necesitamos ahorro para financiar las inversiones que permitan recapitalizar el tejido productivo o que permitan crear nuevas empresas. ¿Problema de este fomento necesario, imprescindible del ahorro en este contexto? Pues que esa V asimétrica en el terreno de la recuperación económica habrá que compatibilizarla con otra V asimétrica, en materia de consolidación presupuestaria. España va a terminar este año probablemente con una deuda pública sobre el PIB cercana al 120%, muchos años perdidos en materia de ajuste presupuestario, en materia de la mal llamada austeridad, que no ha sido tal o no ha sido tan intensa como debería haber sido para no tener ahora una deuda pública de partida del 100% que nos haya llevado a superar el 120% al finalizar esta crisis. Pero, bueno, es la situación en la que estamos y es la situación a partir de la que tenemos que actuar. Claro, una deuda pública, el 120% del PIB, es una deuda pública muy difícilmente manejable en el futuro. Es un monto de pasivos estatales que erosionan la credibilidad, erosionan la imagen de nuestro país frente a la comunidad inversora. Es un monto de deuda, además, que Europa nos va a exigir reducir. El riesgo de la reducción de este monto de deuda pública es que, normalmente, el ahorro público necesario para reducir la deuda pública suele venir a costa de perjudicar la capacidad de ahorro del sector privado. Y acabamos de decir que, para acelerar la recuperación, para acelerar la reestructuración, necesitamos mucho más ahorro privado. Por consiguiente, ¿cómo compatibilizar estos dos objetivos que, aparentemente, son tan difícilmente reconciliables? ¿Cómo acelerar la reestructuración fomentando el ahorro y cómo avanzar en la consolidación presupuestaria para acabar con el déficit público e ir reduciendo la deuda pública? Bueno, creo que, al respecto, hay dos grandes principios que habría que atender. El primero es que el ajuste debe centrarse, debe concentrarse por el lado de los gastos, por el lado del gasto. Hay que priorizar el recorte del gasto frente a las subidas de impuestos. Hace poco más de una semana falleció uno de los más insignes economistas de las últimas décadas, Alberto Alesina. Y, precisamente, lo que nos decía Alberto Alesina es que los ajustes por el lado de los ingresos son mucho más dolorosos para la economía que los ajustes por el lado del gasto. Por dos motivos. Primero, los ajustes por el lado del gasto son más creíbles y controlables que los ajustes por el lado de los ingresos. Subir impuestos tiene una recaudación y un efecto sobre el ajuste presupuestario cuando menos incierto, especialmente en una coyuntura como la actual. La política no controla cuánto se va a recaudar. Puede controlar cuánto impone que quiere recaudar, pero lo que se vaya a recaudar depende de elementos económicos que no es capaz de controlar. En cambio, el presupuesto sí es capaz de controlar cuánto se va a gastar y, por tanto, el control sobre el monto de gasto es mucho más directo y mucho más creíble que el de subidas de impuestos. Y, segundo, porque los impuestos tienen efectos nocivos sobre la oferta de factores productivos. Si establecemos impuestos al trabajo, se reduce el trabajo. Si establecemos impuestos al capital, se reduce el capital. Si establecemos impuestos al ahorro, se reduce el ahorro. Y, por eso, el segundo principio que creo que habría que atender para compatibilizar la reestructuración acelerada con la consolidación presupuestaria es, dado que parece complicado al menos que el ajuste presupuestario se efectúe únicamente a través del gasto, aunque debería, pero aunque parece complicado, porque tampoco creo que haya mucha voluntad política al respecto, al menos sí habría que evitar que el ajuste presupuestario por el lado de los ingresos recaiga sobre impuestos al ahorro. No habría que subir los impuestos al ahorro, sino que más bien habría que bajarlos. ¿Por qué no hay que concentrar el ajuste presupuestario con impuestos al ahorro o mediante impuestos al ahorro? Bueno, aparte de porque los impuestos al ahorro desincentivan el ahorro y necesitamos mucho más ahorro, creo que hay dos datos que tenemos que tener muy presentes y que normalmente pasan desapercibidos. El primero es que España ya recauda mucho más que la media de la Unión Europea por impuestos sobre el ahorro. España es uno de los países de la Unión Europea que ya lesiona más el ahorro privado. Se suele hablar de que España tiene una brecha de recaudación con respecto a Europa de 6-7 puntos de PIB, es cierto, y en otro momento se podrían analizar las causas de esa brecha recaudatoria, pero ya avanzo que las causas no están en el diferencial de recaudación sobre el ahorro. Básicamente, como he dicho, España recauda más por impuestos sobre el ahorro que Europa y, por tanto, una brecha de recaudación de España frente a Europa, donde recaudamos más por el ahorro que Europa, no se puede deber a este factor. Y el segundo es que, de acuerdo con la OCDE, una vez introducimos el impuesto sobre el patrimonio en el cómputo del gravamen sobre el ahorro, España es uno de los países del mundo donde más se perjudica fiscalmente al ahorro. En algunos activos, el tipo marginal efectivo, es decir, cuánto se graba la rentabilidad de las inversiones, supera el 100%. Es decir, que toda la rentabilidad del ahorro es confiscada fiscalmente o a través también de la inflación, que no deja de ser un impuesto oculto. Obviamente, un tipo marginal efectivo superior al 100% lo que hace es desincentivar brutalmente el ahorro, porque quién va a tener voluntad de ahorrar en nuestro país cuando los frutos de ese ahorro son expropiados, son acaparados por el fisco. No digamos ya, en este sentido, incrementar o establecer un impuesto sobre las grandes fortunas, como se ha propuesto desde algunos partidos políticos, que vendría a ser un impuesto que no existe en ninguna parte del mundo. No hay impuestos a las grandes fortunas en ninguna parte del mundo. Solo hay cuatro países europeos que tienen impuestos sobre el patrimonio, y es un impuesto sobre el patrimonio equiparable al que hoy tiene España. No tiene nada que ver con lo que se ha propuesto el impuesto a las grandes fortunas de tipos impositivos sobre el capital de hasta tres puntos, que, vamos, con los actuales tipos de interés en torno al 2-3%, equivaldría a un tipo marginal sobre el ahorro superior al 100% en muchísimos casos, y, por tanto, desincentivaría brutalmente, como digo, el ahorro y la inversión en nuestro país. En resumen, necesitamos un plan plurianual y creíble de ajuste presupuestario. Más vale distribuir el ajuste en varios años e ir cumpliendo año a año los objetivos que se plantean, en lugar de ir incumpliendo los año tras año, como ha sucedido durante los últimos dos lustros. Necesitamos transferir credibilidad a la comunidad inversora de que nos tomamos en serio el ajuste de las cuentas públicas españolas y de que vamos avanzando con paso firme y sin marcha atrás. El ajuste, como he dicho, tendría que centrarse especialmente en el lado del gasto. Hay muchos elementos, hay muchas partidas donde inevitablemente va a haber que entrar. Una de ellas es la reforma de las pensiones, tantísimas veces aparcada y que constituye una bomba de relojería demográfica que va a tensionar nuestras cuentas públicas en el futuro, pero también subvenciones a empresas o también el gasto en función pública. Luego, si hay subidas de impuestos, deberían ser subidas de impuestos indirectos, no subidas de impuestos sobre el ahorro. Y, por último, planteémonos bonificar fiscalmente el ahorro, porque, como he dicho, España es uno de los países que más maltrata fiscalmente el ahorro. Propuestas para bonificar fiscalmente el ahorro, eliminar el impuesto de patrimonio, no hablemos ya de impuesto a las grandes fortunas. Señor Rayo, vaya a finalizar. Sí, sí, termino ya. Cuenta de ahorro bonificada, todas las inversiones que se produzcan dentro de esta cuenta de ahorro, las ganancias están exentas. En ausencia de una cuenta de ahorro bonificada, exención de las ganancias patrimoniales a largo plazo para que haya un incentivo a ahorrar y a invertir a largo plazo en nuestro país y que esa ganancia no esté perjudicada tantísimo por el sistema fiscal. Y, luego, y por último, ya termino, exención dentro del impuesto de sociedades a los beneficios reinvertidos dentro de nuestro país. Es el modelo que, por ejemplo, tiene Estonia y es el modelo que potencia la inversión y que constituye las mejores prácticas al respecto dentro del impuesto sobre sociedades.